El llamado también van a hacer una manifestación, mañana al mediodía, pasado el mediodía van a estar ahí en el fronte de su establecimiento vocacional dando cuenta de su malestar por esta noticia que los tiene en alerta, por lo menos a todos quienes forman parte del Colegio Sagrada Familia. Seguimos con otras informaciones y les contamos que en una emotiva ceremonia se realizó la apertura del Jardín Infantil y Salacuna Pececitos de Colores de San Antonio, el terremoto del año 2010 y luego el incendio del año 2012 hicieron que este recinto vocacional fuera reconstruido y tras cuatro años de espera pudieron volver a su flamante edificio. Con el corte de cintas se puso fin a cuatro años de espera de todos quienes se forman parte de la comunidad del Jardín Infantil Pececitos de Colores de la calle San Fuentes en Barrancas. Historia que no ha sido sencilla, primero fue el terremoto del año 2010 y luego un voraz incendio que destruyó por completo esta casa formativa en el año 2012. Duros golpes a su infraestructura que los obligó a trasladar su funcionamiento a la Escuela Villadas Dunas. A raíz de esta situación se pusieron en marcha dos proyectos para el recinto educativo, uno que implicó la habilitación y adecuación del Jardín Infantil, más la generación de dos nuevos niveles en el marco del compromiso de ampliación de cobertura. Ceremonia de inauguración en la que estuvieron presentes diversas autoridades, las que luego de un alto pudieron conocer este espacio para los más de 100 pequeños sanantoninos. Es un gran anhelo que teníamos de hace muchos años contar con una infraestructura enorme ahora que va a albergar, o sea, perdón, que va a atender a niños y niñas de esta comuna en 102 párvulos lactantes y niños y niñas de 2 a 3 años. Es un sueño que hoy día con esta inauguración lo vemos concretado y estamos muy felices, muy, muy, muy felices. Un jardín que reposición, pero también que considera ampliación de cobertura y ampliación que nos ha planteado nuestra presidenta Michelle Bachelet en el sentido de poder generar hoy día más espacios educativos para la primera infancia. El nuevo jardín cuenta con tres salas de actividades para sus tres niveles medios, sala de uso múltiple, servicios higiénicos, baño para discapacitados, bodega, cocina, patio de extensión, patio de servicios y la sala cuna, en tanto que cuenta con sala de actividades, sala de mudas, sala de amamantamiento, cocina de leche, baño docente, patio de extensión y hall de acceso. Estas obras implicaron una inversión superior a los 285 millones de pesos. Solo la comuna de San Antonio, tanto en el primer gobierno de la presidenta Bachelet como hoy día, ha ampliado más de 12 jardines infantiles a las cunas durante el periodo presidencial, donde entendemos claramente que la educación, por cierto, es fundamental en esa línea. Un trabajo compartido entre usted, papá y mamá, y el municipio y el gobierno, de tal manera de que mañana podamos entregar a nuestra sociedad jóvenes que aporten a la construcción de nuestra comuna y de nuestro país. Nuevo espacio que desde ahora está a disposición de los niños y niñas de San Antonio, quienes en sus distintos niveles comenzarán a desarrollarse aprendiendo diversos conocimientos en su flamante espacio.